Hoy nos hemos trasladado hasta el barrio de Filetillas, ubicado en Telde, porque en este preciso punto en el que nos encontramos, hace unos días se grabó un vídeo con contenido erótico que involucra a un taxista y a otra persona. Es un vídeo que está dando mucho que hablar y que se grabó desde esta casa que están viendo en la imagen. Los vecinos de la zona están completamente indignados y nosotros hemos venido aquí para saber qué es lo que opinan sobre este asunto y también hemos hablado con el gremio de los taxistas para saber cómo les afectan este tipo de situaciones. Esta tarde les daremos todas las claves en nuestra última hora de BTC.